Para el número 8 tenemos una razón muy solidaria, las muñecas madrinas. Las mujeres de Almonte se encargan de vestir, cada una a su manera, estas muñecas para venderlas con fines solidarios. Vamos a colarnos en su casa para que nos cuente qué es esto de las muñecas madrinas. Se volcaron y 100 muñecas se realizaron en menos de un mes. Y la verdad que esto va, es como la levadura, cada vez mucho más grande. El proyecto la verdad que no tendría sentido si no fuera por las mujeres almonteñas. Ellas son el alma del proyecto, ellas se encargan de vestirla y además lo bonito es que cada una la hace en casa, con sus telas, sus encajitos y todos los complementos. Y es lo original que tiene también nuestras muñecas, que son únicas y exclusivas. Es un traje canastero muy bonito, de aquí de la tierra, de rocieros. Mire, esto lo ha hecho una señora mayor y yo le estoy viendo los complementos. La pulsera, la peineta que rosa es la que le va a ella, es toda de crochet. El año pasado llegó una vestida de monja, pero que concretamente me dijo que le pusiera luna porque era Solange de la Cruz, ¿sabes? De torero, de monaguillo, de gótica, de menina, imagínate, de todo. Porque es lo bonito, ¿no? Que cada una lo hace en su casa y bueno, alguna ya se mete hasta en internet para buscar diseños, ¿no? Si tú descubres la muñeca, te encuentras que lleva sus pololos, sus enaguas, todos los complementos. No les falta de nada, incluso la medalla. Esta concretamente es la medalla antigua de la hermandad del monte, que es la medalla de Pandereta, pero también tenemos incluso la de la hermandad matriz. Pues mira, nosotros desde el principio nos vimos un clarito. Queremos ayudar a los misioneros del monte que están en tierras muy lejanas. ¡Gracias!